Ruiz Díaz a un 90% Ojo, según Gustavo Peralta a un 90% A ver, lo último que teníamos en los videos Porque en la transmisión de ayer sí hablamos de esto Pero en el video les había dicho esto que había comentado Gustavo Peralta Que iba a existir una comunicación, una reunión entre Ruiz Díaz y Universitario de Deportes Se iban a volver a poner en contacto ¿En qué quedó? Bueno, parece que en buenas noticias En orden cronológico Esto es lo primero Ruiz Díaz sigue poniendo de su parte y la U también Y el día de mañana nuevamente habrá otra conversación Para ver en qué se avanza, en cuánto se acerca ¿Por qué digo que esta conversación parece que terminó en buen puerto? Porque luego ha salido con esto Gustavo Peralta Del 90% de probabilidad que llegue a Universitario de Deportes Además, complementado con este tuit de Alonso Inca Que tiene mucha información de la MLS Y que sigue mucho lo de Raúl Ruiz Díaz Y que hace un tiempo decía que no se iba a dar Estaba muy seguro de que Ruiz Díaz no iba a venir a la U Ahora lo que nos dice es que la pelotita está en la cancha del Seattle Thunder Antes de continuar, gente rápido Tenemos la mente de 40.000 antes de finalizar Julio Así que si llegamos a 40.000 antes de finalizar Julio Estaré sorteando la camiseta del Centenario Por eso que suscríbete al canal para estar informado del universo Activa la campanita para que te avise cuando hago directos y cuando hago videos Y también dejarle un like a este video De esa manera me ayudas a llegar a más hinchas de la U Así que comparte el canal con más cremas Familiares, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, de universitario Para llegar a esa meta Vamos con más likes en este video Vamos a tratar de pasar los 700 likes esta vez ¿Qué tenemos? Primero, se iba a dar una conversación más entre Ruiz Díaz y Universitario Parece que llegó a un buen puerto Porque luego salió esta información de Alonso Inca Que dice que el balón está en la cancha del Seattle En pocas palabras, depende del equipo de la MLS Y Gustavo Peralta la constata porque luego suelta esta información Que bueno, habla del 90% Ruiz Díaz cerca de volver a universitario Muy pero muy cerca No cerca como habíamos dicho el otro día Sino muy pero muy cerca Todo avanza y anda en un 90% Entre lo que es universitario y Ruiz Díaz Una de las opciones que plantea la U Es dos años y medio de contratos Si es que Seattle Sanders acepta soltar al jugador ahora mismo Al final nos vuelve a mencionar que depende del Seattle ahora Está un 90% Y ese 10 está en la cancha del Seattle Así como también nos dijo Alonso Inca Es decir, los dos prácticamente nos comentan que Todos quedan en manos del equipo de la MLS Esto que quiere decir Que entre Ruiz Díaz y Universitario ya llegaron a un acuerdo Si solo queda en manos del equipo de la MLS Se puede decir que Ruiz Díaz y Universitario ya han pactado algo Que a eso se debe el incremento al 90% Y también que el periodista Leonzo Inca Haya dicho que O mejor dicho Haya cambiado esa postura De ser tan reacio Al fichaje de Ruiz Díaz por Universitario Que no lo veía posible Y ahora sé que está en manos del equipo de la MLS Lo peor Ruiz Díaz en sus redes sociales Cantando esta canción De Volver Y además que casualidad El día de ayer finalizando en la noche Cuando estábamos en la transmisión En plena transmisión Llegó esta foto De Jan Ferrari viajando a los Estados Unidos Obviamente lo que se está comentando Es que está en camino Para ir a negociar con el equipo del Seattle Thunder Eso es lo que se está comentando Y todo encajaría Porque cronológicamente Iba a haber una comunicación con Ruiz Díaz Parece que llegó a buen puerto Sale la información de Alonso Inca Que todo está en el campo del Seattle Y luego Gustavo Peralta menciona Que ha subido al 90% la probabilidad También resalta Que todo depende del club de la MLS Luego también tenemos lo de Ruiz Díaz Cantando Volver No sé si es casualidad Pero bueno Lo pongo ahí Me parece bastante curioso Y dicen que no hay casualidades en la vida Y por último Jan Ferrari Viajando a los Estados Unidos Ustedes que dicen Me imagino que ya dejaste tu like al video ¿No? Ahora no es lo único Ya que también Lo otro que comentó Gustavo Peralta Es que La U le está ofreciendo Dos años y medio Dos años y medio Es decir Estos seis meses que quedan Y luego dos años más Prácticamente sería El final de su carrera en la U ¿No? Porque 33 años Ya luego Podríamos llegar Bueno Llegaría con 35 36 Por ahí Y bueno Yo creo que ya a esa edad Estás pensando en el retiro ¿No? Así que creo que Bueno Si se llega a dar Porque dice que Es una opción que la U le da al Ciado A lo mejor el Ciado le dice No mira Yo no pido esto Sino que quiero esto O a seis meses o tal Y la U lo evaluará ¿No? Pero la U anda Con dos años y medio ¿No? Así que bueno O sea No es que va a ser exactamente Esa cantidad Repito Esto puede variar En plena negociación Pero De todas maneras Me llama la atención Porque Yo había hablado De la chance De que Raúl Ruiz Díaz Sí Fue de seis meses Que era lo más probable Porque también está el tema Del sueldo Pese a que Él está haciendo un esfuerzo Y la U también Era bastante complicado Pero También estaba el hecho De la Copa Ligartadores ¿No? Como sabemos El hincha está pidiendo Refuerzos para la Copa Ligartadores La U actualmente Está a un paso De clasificar a la Copa Porque sí Está a un 90% También la Copa Ya que La U tiene que quedar Entre los dos primeros Del acumulado Para asegurar la Copa Ligartadores De la próxima temporada Obviamente hablando De fase de grupos ¿No? Fase de grupos Tiene que quedar Entre los dos primeros Actualmente estamos primeros En el acumulado Y así Estaremos asegurando La participación En fase de grupos 2025 Teniendo ese contexto Que la U Está muy ahí Muy cerca ¿No? De finiquitar De cerrar su participación En la Copa Ligartadores 2025 Bueno La U necesita un delantero De categoría ¿No? Y si Universitario Logra hacer que Rui Díaz Firme Por una temporada Por una temporada Más Con un mínimo Bueno Ya tenemos un 9 Para la próxima temporada Estar asegurado Y sobre todo Peruano Porque por ahí Te puedes traer Ya Hay que traer Un extranjero No sé En otra posición O otro 9 Extranjero No sé Pero Al menos Peruano Mira la importancia De un jugador De este nivel Como Rui Díaz Y encima Peruano E identificado Con Universitario De Deportes Totalmente Pero bueno Si en el transcurso Del día Existe otra información O por ahí Llega algo Las traeré Trayendo al canal Así que Suscrita al canal Para estar informado Del universo Por otro lado El día de ayer Fue presentado Gabriel Costa Ya lo habíamos comentado Pero Lo curioso fue Cómo fue presentado Con un cartel En la mano Diciendo que Llegaba al único Grande ¿No? Del Perú Universitario De Deportes Bueno En realidad Ha sido muy inteligente Esta estrategia Lo veo así Muy Muy inteligente Ya que El hincha No está de acuerdo Creo que En su gran mayoría Yo me animaría A decir que Con un 80% Están en contra Con el fichaje De Gabriel Costa Al margen De que Haya llegado De Alianza Que también Influye Hay muchos Que se definían Por eso También por su nivel Las dos cosas Provocan que Gabriel Costa Tenga mucha Anima Adversión Y para calmar Las aguas De un jugador Que viene del rival Ha sido muy radical Ha dicho que viene Al único grande Al único grande Del fútbol peruano Y Por eso A mi me parece Que ha sido inteligente Porque creo que Aplicaba El ser tan radical Hacía un golpe Para ellos Seguramente Porque Repito Viene de Alianza Pero Esto En algo Le debe gustar A una parte Del sector De lincha crema Estoy seguro Que a algunos Me incluyo Me incluyo Me parece Porque a mi me parece Inteligente La estrategia Sobre todo Sobre hallar eso Eso es lo que me llama Mucho la atención Pero a otros Están que incluso Hacen memes Están jugando con eso Entonces A mi me parece Que ha sido Muy inteligente Esta jugada De parte Tanto de Gabriel Costa Como del club Porque si el club Se lo ha dicho Él lo tiene que haber Aceptado Y ya con esto No digo que Se van a callar O que estén A favor del fichaje No Porque obviamente Todavía todos Tenemos nuestra opinión A mi no me gusta A ti si te gusta Bueno Todos tienen una opinión Pero Que algo En las aguas Ha calmado Yo creo que si Porque sinceramente Al menos La parte del compromiso Que yo no lo dudo Yo Los jugadores no lo dudo Pero hay gente que si De todas maneras La parte del compromiso Ya con esto También queda Más tranquilo El hincha Pero en fin El campo Marcará sentencia Gabriel Costa Esperemos que me calle la boca Yo en este momento Estoy más tranquilo Espero en realidad Que le vaya bien De verdad De corazón Espero que le vaya bien Al menos que aporte en algo Como variante En algo En algo En algo Tiene que aportar Algo como mínimo Pero que aporte algo Y ya Estamos ganando Eso seguramente Es el pensar de Barreto Y esperemos que se termine Concretar A pesar que un poco Me hace run run Ya sabe mi opinión Yo no estoy de acuerdo Pero bueno Igual A empujar del carro Y suscríbete Porque va a ser una semana Muy movida Seguramente Mucha información Activa tu campanita Deja like al video También recuerda que Seguramente Voy a subir la previa Más tarde Más tarde Voy a subir la previa Del universitario Contra Manucci El primer partido Del clausura Importante Importante Así que en fin Espero que me escuches Y me veas En una próxima oportunidad Tendrá un lugar Y me voy a ir Y me voy a ir